Es que mis músculos se reivindan con facilidad Soy la mejor hermosavista Lo puedo notar Oye, voy a un tupandita Aguilion, ¿qué haces aquí solo? Apartado del mundo Además de estar leyendo mi libro digital Me tuve que salir porque la bebesita no me deja No me deja desayunar en paz Solo quiero desayunar tranquilo No me lo permiten ¿Ustedes piensan que quiero con Aris por su hermoso cuerpo? Pero no Pero no, lo quiero para que Para que sea mi Para que sea mi sugar Ven, ven Aris, ven Aris, préstame un billetito Lo voy a ir a comprar Préstame un billete, Aris No deja esto ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto vales? Ser conductor amerita Merita ser elegante, papi No deja, pero al menos me veo bien De grande quiero ser como tú